La UEFA anunció los jugadores que optan a los premios a mejor portero, defensa, centrocampista y delantero tras una típica temporada. Y ojo que hay sorpresas. La más llamativa, la ausencia de Messi y de Cristiano Ronaldo entre los nominados. Cierto es que ni Barcelona ni Juventus cuajaron una gran campaña en Europa, pero el argentino y el luso siempre acostumbran a estar peleando por este galardón. Por ese premio competirán Robert Lewandowski, Kylian Mbappé y Neymar, aunque el delantero polaco tiene todos los boletos para llevárselo. También sorprende que no esté presente ningún jugador ni del Barcelona ni del Real Madrid en una lista que, como no podía ser de otra manera, domina el Bayern de Múnich con 7 de los 16 nominados. En especial el premio al mejor defensa, donde los tres candidatos, Alaba, Alfonso Davies y Kimmich, son del conjunto alemán. En el centro del campo, solo de Bruin, logró colarse para discutir el premio a Thiago Alcántara y Thomas Müller. El arquero costarricense Keylor Navas optará a llevarse el premio al mejor portero. Eso sí, con el permiso de Manuel Noya. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. ¡Gracias! ¡Gracias!